Buenas tardes, amigos televidentes de esta controversia. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, sábado, 31 de agosto, último día del octavo mes de este año que va zumbando, como dice. Este sábado tenemos la pista sumamente caliente. Y quédense pegados de su televisor, que cuando entre esta batería, con Sisto, el chino, y en quien nos habla, tendremos temas de interés y controversiales para el gusto de ustedes. Así que, buenas tardes, Sisto. Buenas tardes, Kilo. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Sisto. ¿Cómo están los ánimos? No, están buenos ya. Sí, el hombre está. Estoy casi cogiendo ya. El hombre está. Está de buen ánimo, está de buen ánimo. No, estoy casi cogiendo. Tú sabes que, Sisto sabe, y la gente que, tú también, la gente que ha interactado conmigo, que yo soy una persona que rara vez me aturrullo, como decía el abuelo mío. Sí, sí, sí. O sea, me agarra una situación y me pone en un estado de descaimiento, de descaimiento, de despotración. De descaimiento, despotración, de entrega. Sí, sí, ha contribuido porque he tenido también la motivación de mi familia, ¿verdad? De mi esposa que necesita que yo la ayude, porque ella está en una situación que precisa de mi ayuda. Sí. Y las otras dos, mi nieta y mi hija. Sin embargo, también hay un conjunto de compromisos de naturaleza política y social y también existencial que han hecho que yo haya puesto todo mi esfuerzo para que la condición de salud mía haya ido mejorando. Quiero públicamente también agradecer a la doctora que se empeñó. ¿Cuál es la doctora? Ella se llama Yuridia Jiménez. Oh, qué bien. Ella tuvo... ¿Ostopeda? Sí, ella... Esa es su especialidad. Ella hizo un trabajo muy profesional. Y nada, aquí estamos. ¿Ustedes me ven? ¿Me siento bien? No, se nota, se nota. ¿Eh? Tú sabes que es un asunto de principio para nosotros, lo que tiene que ver con el compromiso, con la patria, con el compromiso social, con el compromiso político y sobre todo con los ideales y valores que uno abraza en la vida de uno. Entonces, eso hace que uno, pues, también pueda superar etapas y mantenga realmente, pueda superar dificultades, momentos difíciles y siempre ha sido a contracorriente. Sí, yo quiero... Es así. Mira, Omar, tú sabes que a veces las cosas se suceden unas tras otras. ¿Verdad? Así es la vida. Sí, sí, sí. Son las llamadas rachas que la gente habla. No, no, hay rachas negativas e impositivas. Yo no pudiera decir que es tan así porque, aun en medio de la situación que padeció mi familia y que padecí yo también, recibimos el aliciente de mis amigos, ¿verdad? Ustedes, mis amigos, ¿verdad? Y el pueblo de San Francisco de Macorís en la expresión de gente que uno ni siquiera sabía. Eso fue cierto. Entonces, eso dentro de esa situación negativa fue positivo. Crea un estado de ánimo, claro. Muy positivo y entonces nos ha ayudado. Y es de humildad y es de gratitud yo decir esto aquí sin sonrojarme y sin que esto me produzca ningún tipo de situación que me lleve a no reconocer que ese calor y ese cariño, ese afecto, rindió y cumplió con una misión fundamental en este proceso en el que estamos nosotros. Por supuesto que sí. Mira, Chino, da la impresión de que en el día de hoy va a ser uno de los calores más fuertes de toda la temporada calurosa, de todo el verano. El jueves la temperatura se colocó en 38 grados. Y al momento de nosotros entrar en este canal se siente un calor sumamente fuerte que yo creo que va a romper. Un calor de olla. ¿Tú viste que yo pregunté que si era que no había aire aquí? Yo pensé que no había aire. Un calor de olla. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Una llamada temprano. Buenas tardes a las tres. ¡Buenas tardes a las tres! ¡Ese Leo! ¡Ese Leo! ¡Ese Leo! ¡Ese Leo, Cádiz! Adelante, Leo. Adelante, Leo, adelante. Ese estado de ánimo que tú tienes también influye en mis oraciones hacia ti. Y espero que esa democracia que usted tiene en su cerebro siga transmitiéndosela al pueblo gratuitamente porque creo que usted es una persona democrática y quiere lo mejor pasar a su país. Sigue se lo transmitiendo chino que mira es Dios que te lo va a agradecer porque este país necesita eso. ¡Pase un buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Sabes que hoy es un día importante, Omar? Debo terminar así. Sí. De manera intempestiva. ¡Pase un buen día! De la República Dominicana, ¿verdad? De su historia más reciente. Un 31 de agosto del 65 se firmó un documento trascendente que se llamó El Acta de Reconciliación. Sí. El Acta de Reconciliación. Entre Francisco Alberto Camaño de Ño Constitucionalista. ¿Verdad? Ajá. Hubo un militar y Mar Pecna y brasileño, ¿verdad? Sí. Claro. El mismo Bunker, el embajador de los Estados Unidos. Y aunque los militares no estuvieron porque no fueron decisivos a menos que fuera del mal de Camaño. Sí, pero que allá los Estados Unidos le habían dicho si se ponen ¿verdad? Con bajaderías. Ah, no, a Huesin lo montaron a pata en un helicóptero y lo sacaron. Una decisión política. Entonces, esa acta de... A Huesin, oye, que le había servido a ellos. Sí. Quiso como... Quiso como... Porque se resistió y lo montaron a pata. Usted se va. Usted se va. Bueno, eso no es tan bueno, pero, bien, la cuestión es que como la historia reciente es tan mal abordada en las escuelas y en los colegios, muy mal abordada, es más, casi ni se aborda. Entonces, este programa fundamentalmente está para eso, para suplir esas deficiencias. Quiere recordar porque esa acta de reconciliación es un documento fundamental porque fue refrendado tres días después, el 3 de febrero, con el acto institucional. Con el acto institucional, así es. ¿Verdad? Que fue un documento que sirvió para dirigir, que fungió como una especie de constitución pequeña para dirigir el país, para estabilizar el funcionamiento del Estado en ese periodo en el que Héctor García Godoy fue el presidente provisional. Entonces, el acto institucional... Héctor García Godoy había sido el último canciller que tuvo el gobierno de Juan Bosch. Así es. Por eso, ante la negativa de Antonio Guzmán de deportar 50 dominicanos que exigían los norteamericanos porque el primero que se planteó con posibilidad real de ser presidente provisional fue Antonio Guzmán, pero le exigían que tenía que deportar una serie de dominicanos porque los norteamericanos lo acusaban de comunistas y él dijo, no, yo no voy a respetar ningún compatriota. Que esa es una de las actuaciones más decorosas que registra la historia y la hoja de vida de don Antonio Guzmán Fernández. Eso es verdad. Eso hay que decirlo. Poca gente dice...